Mi nombre es Mario Pacay, gracias a Dios logramos ganar la 21K de la ciudad, hemos conquistado la ciudad, agradecido con Dios y agradecido con todos mis patrocinadores que han confiado en el trabajo que veníamos haciendo y pues definitivamente esto es el resultado, una fiesta que se vivió y pues es un día que veníamos esperando desde hace varios tiempos, nos preparamos, pues muy emocionado y todo y agradecido con Dios por llegar en los últimos kilómetros. Obviamente levantar los brazos y quedar con la victoria. Correr 21K por primera vez es un reto muy grande, es un reto bonito, termina uno súper cansado pero al mismo tiempo es una demostración de la capacidad mental que uno puede llegar a tener, es impresionante cuánta gente te apoya, cuánta gente te exhorta a seguir adelante y ese mismo cariño, ese mismo carisma de la gente te hace seguir un kilómetro más, un kilómetro más, te ayuda a aprender a ponerte metas porque si pensas en terminar 21, si uno crees que nunca vas a terminar entonces es de ir poco a poco, entonces la verdad es que fue una experiencia para mi primera vez y estoy encantado y si lo volvería a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!